Sexta temporada en activo de este grupo ciclista que llega cargada de novedades. Los fichajes, los nuevos patrocinadores y el cambio de imagen eran los protagonistas de la presentación del equipo en Corusho. El objetivo en 2016 es, claro, convertirse en el referente del pelotón gallego máster. Un club con sede en Cangas que iniciaba la temporada subiendo al podio en las cinco primeras competiciones disputadas, entre ellas la prestigiosa Vuelta a Santander. A lo largo de todo el año, el grupo ciclista Código Atlántico tiene previsto participar en pruebas de mountain bike, ciclocross y carretera. Los principales objetivos en las carreras en ruta serán la Vuelta a las Comarcas de Vigo, el Campeonato Gallego y el Campeonato de España. De los 11 corredores que integran el equipo de Omorrazo, tan solo cuatro se mantienen de la pasada campaña, todos ellos en Máster 40, categoría que recibe en 2016 a cuatro nuevos ciclistas. La plantilla se completa con tres nuevas incorporaciones en Máster 30. Gracias.